Ha sido un esfuerzo muy grande de eficientizar los recursos desde la Secretaría de Hacienda de nuestro municipio. También queremos decirle que para nuestros empleados municipales hemos trabajado hoy en este kit, pero también que vienen otras cosas, como por ejemplo cuando simplemente la sube, le vamos a darle la tarjeta SUBE a todos los empleados del municipio. Y así otros beneficios como que tienen que ver con el cuidado de la salud de ellos también y poder abrir las puertas de todas las instituciones nuestras dando beneficio a sus hijos, el control, el crecimiento, el desarrollo, la vacunación, el certificado ahora que necesitamos presentar en la escuela. Es un hecho muy importante porque después de muchísimos años podemos ver la inclusión de los trabajadores con el Ejecutivo de la Municipalidad. En este caso una señora, una mujer, que nos abre la puerta, que busca el respeto, que busca el diálogo, que busca el consenso de los trabajadores y el Ejecutivo. Y estamos buscando de una u otra forma encontrar ese camino que lo habíamos perdido hace muchos años. Muy agradecido en estos tiempos difíciles por esta gran ayuda, por lo menos para paliar un poco la difícil situación económica, una gran ayuda para mi hija, que bueno, con esto le sirve mucho a ella. Gracias.